Extraña cuando tú estás con él Baby no te hagas, sé que me amas también De paso quiero darle las gracias por entrar al video Muchísimas gracias Recuerda suscribirte si te gusta el contenido Que vamos a reaccionar ahora Y si tienes algún artista que esté empezando Que esté abriéndose paso en este mundo tan difícil de la música Tráemelo para acá que aquí lo vamos a reaccionar Y vamos a subirlo aquí al canal Así que señores en esta ocasión Un artista que la verdad me gusta mucho Un muchacho que se está abriendo paso señores En este mundo tan difícil de la música La verdad es completo Él tiene voz, tiene chanteo Y nos trajo señores una joyita Mi hermanito Percifer Acaba de sacar un tema ya hace varias semanas Pero yo quiero reaccionarlo aquí en el canal Porque soy fanático de él Percifer, soy fanático tuyo También de paso quería ver También vamos a reaccionar a un videito por ahí De Melanie Baby Que va a ser el video luego de este También vamos a subirlo aquí al canal Así que señores Vámonos directamente al canal de Percifer Mírenlo aquí señores Cambio de pantalla Me ayuda a la producción Por ahí, mírenlo por acá Lo tenemos Mi hermanito Percifer En su canal Acaba de sacar un tema Hace tres semanas Vamos a darle para allá Vamos a ver Qué es lo que nos trae Perci Y se llama por última vez Percifer video oficial Así que vamos allá señores Video reacción para este pana Este hombre que es duro Ya tiene 13 mil visitas Así que vamos a ver que lo que Vamos a ver que lo que Vamos a ver que lo que Rompelo Dice que no tiene sentido De entonar señores Yo no sabía que este pana Abregaba con Con esos agudos así Que entonaba tan bien Wow Pero donde tú te destacas Mi hermano Es en tu voz brother Qué duro Y como siempre Como yo digo Una música urbana No pueden faltar las choris Déjame ver que lo que Vamos a ver que lo que Venimos de nuevo Desde el inicio Y disculpen que lo repita Ok Después de todo lo que Hemos vivido Ajá Pero sé que me extrañas Cuando tú estás con él Baby no te lo hagas Sé que me amas También Wow Loco Qué duro Sé que me extrañas Cuando estás con él Y ese Entone bro Esa Esa pizca Que le pusiste ahí Bro Señores duro de coro Duro de coro Percifer Durísimo Durísimo Y yo sé que me extrañas Mami en tu cama Sé que te toca Mientras te bañas Y si me llamas De madrugada Yo te recojo En el alta gama Uy Diablo Tú me llamas de madrugada Y yo te recojo ¿Dónde papi? Te recojo ¿Dónde mami? En el alta gama En mi boatir En mi vehículo Vamos allá No loco Es que tú eres una máquina Papá Señores Ustedes me van a Ustedes me van a crucificar Porque es que yo no dejo Que ustedes escuchen el tema Pero es que este hombre Con cada frase O sea Con cada posición De la música Me sorprende demasiado Bro Porque es que Él es completo Bro Y esto es lo que hay Mucha gente Lo que mucha gente No entiende Un artista de reggaetón Debe ser así Versátil Bro Debes enchantearte Te debe meter en el coro Y te debe también Meter en lo que es En los altos Miren ahí Miren ese flow Que él le mete ahí En el chanteo Vamos a ver Que lo que A ver si tú Tienes subtítulos Bro Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que sí Yes sir Vamos a ver Que lo que Vamos allá Vamos allá Vamos allá La verdad que yo No tengo tiempo Pa' perder Deja el cuernudo De tu marido Vamos pa' lo que Que tú que te llevo Pa' Medellín Entera te voy a hacer Cuando el tel no mete Sabes que no es igual Y si el buen se entera Yo lo voy a chipetear Y a ti te gusta Como este bandido A ti te habla Yo no soy metal Pero la 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 No loco No brother Muy duro loco Muy duro señores Percifer Felicidades mi bro Esto es una música Que se puede ir lejos Un palo Esto debería tener ya Más de 200 millones de views Señores Esto es una música Señores Vamos por favor Vamos al canal de Percifer Vamos a darle like Vamos a compartirlo señores Vamos a hacer este tema viral La verdad La verdad Te lo reaccionó Jonathan Ventura Y duro Mane Mane Perdámonos Que te roba lo maldito Perdámonos Esta noche solo tú y yo Pero por última vez Ahí va a pisar Y yo sé que me traña Mami en tu cama Sé que te toca Mientras te baña Y si me llamas de madrugada Yo te recojo en el Altagama Esto se merece una sirenita, una sirenita para Percifer Vamos allá, 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 vamos allá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Duro, loco Muy duro, Perci Muy duro, bro La verdad es que me gustó muchísimo, 10 de 10, mi hermano Te mereces todo, bro Vamos a ponerte aquí Se viene reacción Demasiado épico, papá Señores, Percifer rompió la liga Un chablo, loco Yo no había visto este tema, bro No lo había visto Pero señores, damas y caballeros Percifer acaba de hacer un trabajo demasiado duro Demasiado increíble, señores La verdad que Un contenido increíble, señores Así que Yo quisiera que por favor le den likes Comenten, ¿ok? Compartan Y le den sus saludos Vayan allá al video de Percifer, por favor Vamos al canal, vamos al video principal Vamos a meter mano, bro Así que vamos allá, señores Dime, ¿qué crees de este tema? ¿Cuánto le das del 1 al 10? Dime, ¿qué tú crees que le faltó? ¿Y qué tú crees que podría hacer Percifer? Yo quiero que Percifer siga haciendo música Duras mucho, bro, para sacar música Quiero que sigas haciendo música Así que vamos allá, bro Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, rompelo